La finalización del Bailando 2018 Las figuras del certamen de baile atraviesan un gran incertidumbre, ya que se aproxima la temporada de teatro y sus compromisos laborales se incrementan, en este caso dos nombres se encuentran muy comprometidos. Se trata de las dos jurados del certamen de baile, Laurita Fernández y Florencia Peña, ambas pusieron en duda su continuidad, tanto para el cierre del ciclo, como la al inicio del Bailando 2019. Sin embargo, tras el revuelo sobre la posible salida de ambas, Lourdes Sánchez, participante y presidenta del VAR, habló al respecto en Nosotros a la mañana y se mostró muy contundente con su respuesta. ¿Qué pasa con Laurita? Quizás Florencia tenga cosas más importantes para hacer. Vaya uno a saber el motivo expresó la mujer del chato Prada. Más tarde, vino una picante pregunta de Seyen, para vos, ¿Florencia rindió como jurado? Sánchez al escucharlo, respondió, que se le haya pegado tanto estuvo bueno para ella. Las críticas la fortalecieron, le sumaron. Me gustó, sostuvo. Y enseguida agregó, no es lo que más me gustó como jurado, pero no estuvo mal para nada. Es el primer año después de la salida de Moria y Pampita y era una tarea difícil tanto para Laura como para Florencia. Lo hicieron muy bien, como pudieron y con mil críticas. Pero todos tuvimos críticas y es un reality que se presta a eso, sentenció. Finalmente, la bailarina aprovechó su oportunidad y se postuló para el próximo año al decir, yo estoy disponible para lo que quieran, concluyó la panelista. De esta manera, y de una manera muy sutil y mostró las ganas que tiene de ocupar la silla del estrado del certamen de baile del 13. Saira Nara siguió los pasos de su hermana y fue duramente criticada en las redes. Anoche se realizó la gala de personajes del año de la revista Gente, donde estuvieron presentes los personajes mediáticos más famosos de la farándula argentina. Lali Espósito, Pampita, Jimena Cardi, Jimena Varón y Laurita Fernández, entre otras famosas, lucieron sus cuerpos esbeltos y sus espectaculares vestidos. Pero claro, a pesar de ser bellísimas, no siempre pueden salir airosas. Muchas veces ocurre que eligen un vestido que no es adecuado para sus figuras, o un color que no les queda bien, y son muy criticadas en los medios. Justamente eso le ocurrió a Saira Nara. La bella modelo asistió a la gala con un look que no parecía para ella, incluso, hubo gente que señaló que era más propio de su hermana. Para la ocasión, la conductora lució un diseño de escote romano en color verde con lentejuelas y tajos muy pronunciados que dejaban ver de más. Muchísimo de más. S.O.S. muy linda, y no necesitas ponerte un trapo o mostrar todo. S.O.S. Ya muy ordinario un vestido así. Punto y coma no me gustó el vestido a Saira, igual vos eso es adivina, no hacía falta tanta vulgaridad, sin necesidad. Hermosa. Una cosa es un vestido insinuante o con aberturas pero sensual. Otra es exponer de forma vulgar, cosa que ella no lo es, fueron algunos de los filosos comentarios que recibió en sus redes sociales. A mí no me gustó nada. 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 Y ojo que lo amo a Jacob y me parece que hace unos vestidazos, pero no me gustó. No sé si es el tajo o te pasa que para estas galas planeas y pensas tanto que te puede ir bien o te puede ir mal. No es un vestido en el que me inspiraría. A mí no me gustó nada. A mí no me gustó nada. Seguramente se lo hizo con tiempo, pero a mí no me gusta, comentó la mediática. A mí no me gustó nada. Un asco, decís que berrata, pero un foto también. Y al revés también. Le mando un beso a Caro, que es una bomba. A mí no me gustó nada. Que no se enoje, Cerro. A vos quién te parece que estuvo mejor vestida? Contanos. Se realizó la tradicional fiesta de revista Gente, mira los looks de los personajes del año. La tradicional fiesta de la revista Gente se llevó a cabo en el hipódromo San Isidro, y los personajes del año aprovecharon oportunidad para demostrar sus mejores outfits y lucir espléndidos en una noche a puro lujo. Entre los presentes o podían faltar las máximas estrellas de la televisión argentina, entre ellos se destacan, Susana Jiménez, Mirta Legrand y Marcelo Tinelli, tres representantes de importantes ciclos televisivos, como La Noche de Mirta y El Bailán de 2018, dos programas que se emiten por la pantalla del 13. Por otro lado, en el ambiente musical, se destacó a presencia de Charlie García, el artista se relacionó con toda la farándula e intercambió palabras con Mariano y Judica, otro de los famosos que asistió al prestigioso evento organizado por la revista, y aprovechó la ocasión para dialogar con la diva de los teléfonos, Mirta y Charlie. Por otro lado, no todo fue alegría y diversión, ya que uno de los invitados vivió un momento para el olvido, se trata de Osvaldo Laporte, el actor y ex bailando llegó al lugar y fue protagonista de un insólito episodio, los guardias de seguridad no lo reconocieron, él se enojó y se retiró del lugar a los gritos. De esta manera la gala de gente tuvo un sabor agridulce, para algunos será recordado como el mejor evento, y para otros, como el caso de Laporte, la noche del miércoles 21 de noviembre, quedará para el olvido. La famosa habló sobre el insólito exabrupto al aire. Siempre involucrada en algún conflicto. Esta vez, la polémica no tiene que ver con el bailando 2018 o con el fuerte enfrentamiento que mantiene con su excompañero de combate, la famosa se vio involucrada en un insólito episodio, ya que habló de más, sin darse cuenta que las cámaras todavía estaban encendidas. El suceso tiene que ver con Sol Pérez, la blonda estuvo presente el pasado miércoles en el Teatro Colón, en el marco de la presentación de la obra de la que será protagonista en el inicio de la temporada teatral. En la función, compartirá escena con destacadas figuras del espectáculos, entre ellos, Carmen Barbieri, Santiago y Fede Ball. Sin embargo, la nota del día no llegó por su participación, sino por las polémicas declaraciones de ella, ¿qué me importa esta foto del Lord?, dijo Sol, sin darse cuenta que todavía estaba en vivo. Tras lo sucedido, Pérez habló con los ángeles de la mañana y se refirió al tema, no fue tan grave. Cuando estaba haciendo el móvil me decían, dale Sol que te quedas afuera. Y ahí dije todo por una foto del Lord. Fue por la foto del look que hay que hacer antes de ingresar, expresó, y luego agregó, si el evento me parecía una miércoles, no iba. Para concluir su explicación, después de las fuertes críticas que recibió, ella manifestó, me causa un poco de gracia. Hacen demasiado lío por cualquier cosa, ni siquiera estaba enojada. Me parece de cuarta que digan tonterías, pero es parte del juego. Por otro lado, la mediática suma y suma conflictos, algo que la mantiene como una de las famosas más mencionadas en los medios, y seguramente su nombre seguirá por un largo tiempo, ya que tiene una apretada agenda laboral. ¡Gracias!